hola muy buenas a todos y más un vídeo más os doy la bienvenida y hoy estamos con un nuevo unboxing otra vez digamos un micrófono meteormic de samsung necesitaba uno y esto esté baratito ya está abierto, ya lo he abierto, ya lo he comprobado, no voy a esperar qué es lo que tiene aquí vemos el micrófono, que lo saco muy bonito, las patas plegables aquí la abro del todo el micrófono, aquí la rueda de volumen, el mote, el led ahí arriba aquí atrás vemos las conexiones para el auricular y para el ordenador muy bien, a ver, bueno, aquí, bueno, no se ve muy bien, claro, el USB está ahí, claro, es el negro no se si verá en este punto donde tengo, ahora el dedo, aquí venía el cable USB, ya lo tengo cogido vamos a ver aquí, qué más viene, qué más viene, tenemos una funda, no le da mucha luz, no sé por qué bueno, ahí, la funda para guardar el micrófono y, bueno, los manuales y demás, manual, usuario y, bueno, esto ha sido todo del unboxing del micrófono, espero que os haya gustado dentro de poco tendréis un primer vídeo con él, prueba de calidad, espero que os haya gustado que lo votéis, lo comentéis, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima chau chau